376 académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas no recibieron su estímulo por el Día del Maestro. La razón, pertenecen a un sindicato que no es afín al rector Juan José Solórzano Marcial. El 15 de mayo pasado, como todos ustedes saben, se celebró el Día del Maestro. Para esta festividad, la universidad, a través del contrato colectivo de trabajo, hay un estímulo económico para las y los académicos, mismo que no fue pagado a nuestros compañeros. La dirigente del CITA Unicach aseguró que muchos de los derechos laborales de sus agremiados han sido violentados. Han dicho varias cosas. Primero, que nosotros, como nuevo sindicato, y que no fuimos los que firmamos el famoso contrato colectivo de trabajo, que no somos titulares, entonces no tenemos derecho a esas prestaciones. Cuando el artículo les decía 396 de la Ley Federal del Trabajo, establece que sí. Y ustedes saben que el contrato colectivo no está por encima de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, no es la única deuda que la administración de Juan José Solórzano Marcial sostiene con la base trabajadora. Tenemos deuda del 2020-2021, parte del 2022. No respetan los gastos, los formatos de beneficiarios de los trabajadores, pagos pendientes de gastos funerarios, pendientes de entrega de uniformes también. Son una serie de cuestiones económicas. Alrededor de tres millones de pesos. Algunos trabajadores han tenido que iniciar procesos jurídicos por cuenta propia, ante las violaciones a sus derechos laborales. Ante esta situación, nosotros como sindicato hemos hecho lo procedente de manera legal, pero también nuestros compañeros de manera individual ya empezaron a interponer demandas por sus prestaciones. Al día de hoy están en trámite 70 demandas individuales, que se suman a todas las demandas que tiene la universidad por académicos y administrativos. Y hay un bloque más de maestros, maestras, que todavía continúan con el proceso para obtener la carta de no conciliación y interponer la demanda. La hostilidad de las autoridades administrativas mantiene a otros 400 trabajadores inconformes. Insistimos en las pláticas de diálogo, con las cuales prácticamente se vuelven a fracturar por una cerrazón por parte de la universidad. Esa es la realidad. De la noche a la mañana, dentro de las pláticas que se sostienen, nos quieren imponer de forma tajante el cambio de asistencia de una forma muy distinta, como está pactado en contrato colectivo de trabajo. Sí, una cerrazón y también una simulación de tener supuestamente pláticas y dialogar, pero la verdad no se concreta en nada, en nada, en nada. Y parte de esto, el resultado es este, ¿no? La molestia de la gente de la base trabajadora. Somos 400 personas agremiadas al sindicato y estamos acá para defender nuestros derechos laborales. La deuda que la universidad sostiene no es el único común denominador. Ambos sindicatos señalan la falta de apertura al diálogo en la UNICACH. Hay una realidad y el reflejo de esta mala administración es eso, que los sindicatos están inconformes de las atrocidades que está haciendo el maestro Juan José Solózano Marcial, el rector. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.